Vámonos al centro de la pista, porque somos poquitos, pero somos bien bailadores, ¡sí señor! ¡Bailamos! Desde Pachuca y Talgo, el estratega. Desde Pachuca y Talgo, ¿Quién más? Corazón, corazón. ¡Sí señor! La música desembola. ¡Bailamos! He podido olvidar tu amor, he tratado de no recordarte nunca más, pero tú me robas la calma, es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti, y he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor. Te conozco, te extraño, ¡qué difícil aceptar que tú ya no eres mía! ¡Se llama! Si algún día tú piensas en mí, solo, solo, yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras. Si algún día tú piensas en mí, si algún día tú piensas en mí, y quisieras regresar, ¿qué cosa? ¿Para qué, para qué, para que? ¿Cómo sufriera? ¡Cumbia! El Estratega De publicidad es la cabra Desde Pachuca, Hidalgo El Estratega El Estratega El Estratega Desde Pachuca, Hidalgo ¡Bailamos sabroso! ¡Sí, señor! ¡Un día! Si algún día tú piensas en mí ¡Qué cosa! Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día tú piensas en mí ¡Solo, solo! Si quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida ¿Para qué? Para que no sufriera La música de Sempo Alellalgo Pienso más en ti Ahora pienso más ¡Drupo corazón! Y he sabido que me equivoqué Y he sufrido por no verte, amor Reconozco ¡Qué cosa! Extraño Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti ¡Se llama! Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño ¡Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sí, sigue, 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 segue! Último cachito ¡Cachete sabroso! ¡Gracias!